El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes para iniciar una nueva semana, para iniciar un nuevo ciclo de programas de nuestro paso a paso. Quienes se conectan a esta hora con nosotros, abuelos, cuidadores, profesores, equipo de apoyo, red de apoyo, papás de corazón. Quienes están ahí, bienvenidos especialmente ustedes hoy a nuestro programa, porque está dedicado a ustedes también, de alguna manera, a esa disciplina positiva que debemos tener. Me falta saludar a la señora directora de este programa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Joven, ¿cómo le va? ¡Ay, gracias por lo de joven! ¿Cómo le fue el fin de semana? Hacía rato no me decía joven, eso empieza a volver raro. Joven, oiga joven. Joven. Ya cuando empiezan a decir, oiga señor. Señor. Uno necesita a alguien en ese momento como Florencio. Sí. Que una vez yo estaba en una ludoteca. Que aclare. Y el niño me dijo, señora, esto, ella no es una señora, es una mamá. Ah, sí, es mejor. Que quede claro, que quede claro la gran diferencia. Junto, Pablo, es ya ahí. Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes y estamos felices nuevamente de encontrarnos en este espacio para hablar hoy de esos padres de corazón y cómo la disciplina positiva puede volverse una súper herramienta para la crianza, especialmente de estos niños y de estos padres que tienen definitivamente una brecha de ausencia, ambos, ¿cierto? Pues no han estado el uno con el otro. Los niños particularmente traen muy instaurada esa acción o ese acto de abandono y constantemente están retando a esos papás a que les demuestren que eso no va a volver a suceder. Y eso hace, si la crianza es compleja, esto en esta ocasión la hace aún más compleja. Estas herramientas que vamos a soltar hoy aquí en el programa, por decirlo así más coloquialmente, pues van a ayudarles mucho a instaurar, a desarrollar de nuevo ese vínculo entre esos niños y esos nuevos padres, a subsanar tal vez todas esas ausencias y esas carencias con las que ya prácticamente fábrica o desde el momento en que eso sucedió trae el niño consigo. Y cómo hacer para que eso no se convierta como en una barecha o en una huella ahí psicológica que está todo el tiempo martillando la mente del niño y de los papás y que la cosa pueda fluir amorosamente como debiera ser. De eso vamos a hablar. Tema que me encanta, Moni, porque además de la sensibilidad, de la emotividad que despierta, pues hemos juntado hoy dos temas que hemos tenido por separado en otros programas, los papás, padres de corazón y la disciplina positiva. Y es muy importante juntarlos porque muchas veces nos encontramos en situaciones en que como padres o simplemente como allegados a una familia de corazón, no sabemos qué decir, qué hacer, cómo actuar frente a determinadas situaciones con estos pequeños. La línea abierta, 268-6033, para padres de corazón o no, que quieran compartir sus experiencias, sus preguntas y aprendamos todos de este tema, de esas herramientas que vamos a compartir hoy, como lo decía Moni, de la disciplina positiva para padres, para familias de corazón. 268-6033. No podríamos abrir hoy este programa con otro video diferente que el de la canción que Leo les hizo a las mamás de corazón en nuestro último día de la madre, porque cuando lo escuchamos o la escuchamos o vimos el video, yo le dije a Leo, Leo, usted fue adoptado alguna vez en la vida o adoptó o es adoptado y no sabe, no sé, pero esta canción tiene demasiado sentimiento y muy chévere, muy bonito además, poder abrir este programa hoy con Leo cantando a las mamás de corazón. Nuestro amor nació de forma diferente porque tuvo una especial fecundación. No se unieron dos cuerpos, sino varias mentes para darme una segunda gestación. Y aunque no se te vio crecer el vientre, hice que se te hinchara el corazón. Fue un embarazo largo más de lo corriente, sin ecografías ni un examen prenatal. Y más que patear tu barriga diariamente, hacía en tus sueños un triple salto mortal. Y aunque el día que te vi nos reventaste fuente, sentí nacer en un parto natural. Tal vez no tengamos la misma sangre, pero compartimos el amor más grande. No nos unió un cordón umbilical, pero me deseaste como nadie más. Quizás lo dudaste mil veces a solas, pero adoptaste la mejor condición de todas. Por eso hoy me tienes acá, diciéndote te amo, mamá. Diciéndote te amo, mamá. ¡Feliz día de la madre para todas! ¡Feliz día de la madre para todas! Mi mamá, Ligia, María Ligia, Bobadilla. Bobadilla la que tuvo por hijo. ¡Eso es bobadilla! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, mi mamá! ¡Ay, un abrazo muy especial! ¡Qué gracias por este hijo que le dio al planeta y a este programa! ¡Por este gran ser humano, de verdad! Creo que es el mejor regalo que una mamá puede recibir. Y yo creo que con Leo no hay queja alguna. Así que, feliz cumpleaños. Y que sean muchos más para que puedan disfrutarse mutuamente. Las hay, las hay. Están muy guardaditas, pero las hay también. Hoy le damos la bienvenida a nuestra vida real. Le recordamos la línea abierta, 268-6033. ¿Qué hay premio? Sí, hay concurso. Antes de que nos vamos con la vida real para que no se nos embolate, tuvimos la semana pasada, el viernes más exactamente, aquí a Anabel Hernández, que será ponente, además, el próximo sábado, en el décimo encuentro de familia, allí junto a unos ponentes excepcionales que vale la pena asistir. Si quieren mayor información, arroba universo de familia. Esa entrada para este evento ya la entregamos, pero Anabel, que estuvo aquí el viernes, muy amablemente quiso obsequiar también una entrada para su espacio de juego libre. La próxima clase, el próximo evento será viernes 13 y sábado 14 de septiembre, en dos sedes diferentes. Ya el ganador escogerá si se le apunta a la del 13 o a la del 14. Entren ya a nuestra página o en unos minuticos, que ahí está Susy montando la imagen, la página de Instagram. Siguen las conclusiones, las que las conclusiones, las instrucciones del concurso. Entre ellas está, pues, seguir a Anabel de una vez para que se enganchen con ella y puedan acceder a toda esa información importantísima sobre la crianza que tiene esta mujer para dar, que es impresionantemente clara, concreta, contundente y sobre todo que conecta de uno con el corazón. Y participan de aquí al viernes, quienes comenten ahí, sigan las instrucciones del concurso, por una entrada para ese espacio de juego libre en el que somos los papás los que vamos a aprender de la manera en la que juegan los hijos libremente. Cómo asumir nuestra compañía y nuestro papel en este proceso. Dicho esto, ahora sí, don Leo, aquí está lo que usted estaba pidiendo y reclamando nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy le damos la bienvenida a María Cristina Cardona. María Cristina, bienvenida. Hola, bien y tú. Bienvenida a nuestro Paso a Paso. Mamá de María Victoria Madrigal, que tiene cuánto, María Victoria? Cuatro años. Cuatro añitos. Y María Cristina viene como contadora pública hoy a contarnos, pero en su vida real. No hacernos cuentas, a contarnos un poco de lo que ha sido esta historia maravillosa con... Maravillosa no, maravillosa. O María Victoriosa con María Victoria en esta vida real. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí ha sido así, María Victoriosa. Sí, sí. Bueno, empecemos a ver cómo nace esta historia, cómo llega esta hija del corazón, que además allí está acompañando a la mamá, echándole ojitos, cuidadosamente poniendo atención. Bueno, María Victoria llegó a nuestra vida a través de la adopción hace dos años y medio. Para nosotros... Fue un proceso muy largo, fue rápido. Sí, fue un proceso muy largo, realmente, sí. Mucha preparación, se hacen todos los talleres con bienestar familiar, donde obviamente ellos evalúan la idoneidad desde todos los ámbitos, física, mental, pues la parte psicológica, social, y también que toda la familia esté preparada y con el deseo de recibir la niña y la bendición que va a tener el hogar. Ok, llegó. ¿Después de cuánto tiempo que iniciaron? Tomaron la decisión, listo, vamos a ser papás del corazón. Arrancaron el proceso, ¿y eso cuánto tardó? Tres años. En llegar a Victoria. Ok. Tres largos años. Tres largos años. Sí. Los llaman, pues... Y en este momento, pues... Aquí ya hemos hablado como del proceso y ese momento, que así que es bastante emotivo, reciben una llamada. Sí. Ustedes se preparan, ¿y qué pasa en ese momento? En ese momento ya asistimos a bienestar familiar, donde nos hacen la asignación, nos cuentan la historia, y acto seguido ya pues empiezan unas pruebas de llevar la niña al médico. ¿Qué historia cuentan? Toda la historia previa al encuentro con Victoria. O sea, cómo llegó a protección, de en qué fueron vulnerados sus derechos, etc. ¿Ustedes sí lo conocen? Sí, claro. Ajá, sí. ¿Y entonces? Y ya, entonces, una vez nosotros entregamos como nuestra aceptación y decimos sí. Ya entonces se empieza a preparar todo el encuentro con ella, que es aproximadamente 20 días o un mes. Larguísimo. El mes más largo de la vida, me imagino yo. Sí. Pero ya conocemos, pues, la conocemos por foto, por foto y porque nos han contado su historia previamente. ¿Tenía cuánto ella? Tenía 20 meses. ¿Ya tenía nombre? Está próxima a cumplir los dos años. Sí, sí, claro. ¿Y así la dejaron? ¿Se cambia el nombre? Sí, le pusimos, ella está como Victoria, le pusimos María Victoria. Le agregamos el María por la Virgen María, que está consagrada a ella. Ok. Empezó, entonces, un desafío, ¿no? Como el de todos los papás, provenga de donde provenga, es para todos un desafío en la crianza. Lo que pasa es que aquí hay ciertas inseguridades obvias y como pertenecientes a esta situación, que se fueron despertando en qué momento. Mira, es muy diferente, pues, sí, es muy diferente porque como padres del corazón tenemos unos retos adicionales y es que no hay una conexión. Entonces, es un proceso donde se tiene que trabajar muchísimo en conectarnos con estos hijos, en que ellos se puedan sentir importantes, que pertenecen al hogar, que es el lema de la disciplina positiva también, que ellos sientan que pertenecen aquí. Y porque además ya vienen formados por otras personas, ya empezaron un proceso de crecimiento con unas pautas de crianza distintas, tal vez a lo que nosotros queremos transmitirle. Entonces, es empezar de cero, a construir. ¿En qué momento te sentiste como retada y dijiste, necesito ayuda, o sea, auxilio? Yo creo que desde el primer momento porque... O sea, tú decidiste que eso no te tomara ventaja. O sea, ya de toda la preparación que les hacen en bienestar, sabías que podía ser un camino más complejo que el habitual, entonces decidiste como, me voy a preparar para que esto no me coja ventaja. Sí, la formación en bienestar familiar es súper completa, y yo creo que en eso tenemos una ventaja nosotros como padres del corazón, porque normalmente cuando los papás les llega un hijo, no están preparados. En cambio, nosotros ya tenemos una preparación previa, y además hemos escuchado testimonios de otras parejas que han adoptado y demás. Sin embargo, en cuanto a la crianza, ya cuando llega María Victoria, empiezo a documentarme mucho más, empiezo a estudiar mucho la teoría del apego, Jorge Barudi, y empiezo también a conocer la disciplina positiva, y así es como asisto a charlas, talleres, hasta que llegó pues esta bendición de un taller de disciplina positiva para padres adoptantes, que es el que nos tiene de aquí. ¿Se notaba esa necesidad, María Cristina, de generar un vínculo tal vez más estrecho, porque habías oído hablar de esa disciplina positiva para padres adoptantes, o te llegó en medio de la investigación, o ya sabías que tendrías que acudir a ella en algún momento? Me llegó como una invitación. Realmente, yo venía ya estudiando pues mucho de la disciplina positiva, leyendo y asistiendo a talleres, y cuando me invitaron de propiamente bienestar familiar a disciplina positiva aplicada para padres adoptantes, mi esposo y yo no lo dudamos un segundo, y ambos hicimos toda la serie de talleres a los que nos invitaron, que fueron varios sábados, y en este momento también estamos haciendo el de tejiendo hogares que es también virtual. ¿Cómo se da esa construcción del vínculo? ¿Cómo empieza desde el día uno? O sea, ustedes se conocen y hay cierto temor de parte y parte, me imagino yo, normal. ¿Y qué va pasando? ¿Y qué fuiste aplicando hasta llegar hoy a un vínculo igual al de un hijo biológico? Sí. Mira, primero, cuando nosotros nos dimos cuenta de la necesidad de la disciplina positiva, porque no queríamos repetir algunos patrones de crianza que utilizaron con nosotros, cambiar el castigo por la conexión y ayudarle a la niña a que pudiera ser más espontánea, expresar sus sentimientos, empezamos a hacer las reuniones familiares, a ponerle palabras en su boca a las emociones. ¿Pero cómo fue esa primera semana? Que me parece importante, como hay una distancia. Ah, bueno, sí, sí, total. Sí, mideos, sí. Parte del respeto hacia ella, porque uno como mamá o papá, uno inmediatamente quiere llegar a abrazar, a darle picos, y obviamente, pues, por la historia de nuestra hija, ella estaba muy reácea, ¿cierto? Y obviamente, pues, éramos desconocidos, a pesar de que a ella también le hacen una debida preparación, donde le muestran videos de nosotros, fotos, etcétera, y le mandábamos cómo estaba su cuarto organizado, cómo la estábamos esperando, etcétera. Pero igual, para ella era un mundo nuevo, llegar a una casa nueva, entonces, con mucho respeto, esperando, que ya, o sea, esperando, como los mamantijos, que viéramos que no se sintiera violentada. Muchas dudas en ese principio, estudiar a funcionar, si nos irá a querer, pues, las dudas habituales que me imagino se cuestionan. Pues, no, era más como ese deseo de poder abrazarla y tener que esperar, porque ella en ese momento no estaba preparada para eso, o que quería coger sus juguetes y, pues, ejemplo, yo quería sentarme a jugar con ella y ella no quería que yo le tocara nada. Entonces, como ir esperando que poco a poco se soltara, irle involucrando mucho en todo lo que iba haciendo en la casa. Entonces, yo le iba contando. Hija, voy a, estoy haciendo el almuercito, o hija, ven, acompáñame allí. O sea, como irle involucrando, pero dándole como el tiempo de que solita se fuera soltando. Y se ha dado. Se soltó. Sí, se lo soltó. Sí, claro. Ya, soltando, sí, ya tiene cuatro años, María Victoria, ya, teniendo en cuenta su historia, ya se ha logrado ese proceso satisfactoriamente. Sí, 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 gracias a Dios. ¿Cómo es hoy? Hoy ya, totalmente empoderada, totalmente empoderada de su casa, de sus papás, de todo. Pues ya, ya. En su guardería bien, todo el proceso bien. Sí, sí, con todos sus amigos, con la familia, todos. Y ella todo el tiempo es, Victoria es una niña feliz, mi familia me ama, todo, gracias a Dios. ¿Cómo les ayudó tal vez la disciplina positiva al momento de contarle a ella todo su proceso? Pues de varias maneras. En este momento, hago el paréntesis acá, por lo que hemos sabido, pues, complejo para los papás. Cada vez menos, porque ha habido y han aparecido herramientas como la disciplina, pues, que ayudan, pero, pues, contarle eso a un hijo antes era todo un trauma. Sí, pero precisamente porque los papás eran los que ponían como el mito o el tabú, desde que lo naturalicemos y lo vemos como es realmente, que es, pues, es desde el amor, ellos lo van a recibir así. Para los niños es más fácil que para un adulto asimilarlo. Y aparte de eso, teníamos también, pues, varias herramientas como cuentos. Pienso que también la empatía, también la empatía con la niña, todo eso, pues, ha ayudado muchísimo a poderle contar y que ella lo pueda ver algo muy natural. Vamos a ir a la línea, 268-6033. Darío está con nosotros, papá de Samuel. Qué bueno que nos llame un papá hoy a nuestro paso a paso. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿cómo te va, hombre? Muy bien, muchas gracias, Darío. ¿Qué edad tiene Samuel? Habilitarlos por su programa. Lo siguiente. A nosotros, yo, ¿sí me escucha? Sí, te da el ante, Darío, tú escuchamos. Hombre, nosotros nos dejaron un niño de dos mesecitos. Dos mesecitos. Oiga, pues, tiene 13 años en el momento. Se le han hecho la tramitología, tramitología venir y por haber, a vida y por haber. Se rasgan las vestiduras, yo quiero decir, se rasgan las vestiduras y le dice BF diciendo de que están los niños con las manos abiertos esperando quién los adopte. Eso es mentira, hermano. Miren, nos tienen a nosotros 13 años. Oiga, y todo bien, con todos los pasos que se requiere para una adopción. Entonces, mire, está en buenos colegios, todo, tiene 13 años, joven, ya. Sabe que nosotros somos los padres adoptivos, padres de clientes y todas esas vainas. Entonces, ¿qué es lo que, a qué es lo que, sintetizando lo mío? Hombre, que el ICBF, la señora, qué pena con la señora, que dice que todo, pero, bueno, este muchachito no fue, no pasó en ningún momento por las puertas del ICBF, afortunadamente. Para yo tenerla, decir que son unos que tienen todo, pues, a las mil maravillas. Hermano, yo digo que eso es mentira. ¿Por qué tanta taramitología nos visitó trabajadora social, psicólogo? Todos, todos, excelente, daban el concepto, hombre, es excelente. Pero ya está con ustedes Samuel Darío. Pues, muchas gracias. Lamentamos que la historia, digamos, de alguna forma no haya sido tan feliz. Tendremos que hacer otro programa de trámite. Pero habría que mirar, exacto. Pues, son dos historias diferentes. Ella buscó al ICBF, aquí creo que fueron ellos los que tuvieron que buscarlo para legalizar el asunto. No sé ahí cómo funcione. Pero quienes han venido acá con historias de adopción tramitadas, en este sentido, yo soy un papá, una mamá que quiero adoptar un hijo del corazón. Aquí todos han hablado maravillas. No sé la cosa cómo funciona, al revés. Vea, tengo un hijo, necesito quedarme con él y hacer la cosa legal. Pues, ahí no sé cómo funcione. Podríamos pensar en hacer un programa desde el punto de vista legal de la adopción. Sí, para resolver esas inquietudes. Sí, para resolver todas las dudas. Porque hoy hablamos de esas herramientas de crianza para esos hijos que son del corazón y traen, por supuesto, consigo como parte del paquete una historia de abandono, de maltrato. Bueno, no, por lo general no son historias chéveres. Incluso embarazos complejos, no quiero decir de alto riesgo físicamente, pero sí con pensamientos y situaciones. Medioambientales y emocionales bastante fuertes, que desde allí pueden empezar a crear y a construir esa historia de ese hijo que va a llegar a esta familia a crear un vínculo nuevo, a reencontrarse, a darse una segunda oportunidad y a descubrir que sí es posible tener una familia. Que van de llegar con la negación absoluta de que eso no existe. Lo sintieron al principio, las dudas por parte de ella, como, ¿será que sí? ¿Será que aquí sí me van a querer? ¿Será que esta vecino me van a dejar? ¿Eso se siente en algún momento? Pues en ella tan chiquita, no. Seguramente aparecerá en el transcurso de su historia, pero en la que ya llegó, no, porque estaba muy chiquitita. Todavía no era como muy consciente. Pero hasta ahora todo con estas herramientas de las que ya vamos a hablar ha salido bien. Sí. Sí, va muy bien, son una familia muy feliz. Y agradecen todos los días a María Victoria. A María Victoria. Adiós. Adiós por María Victoria. Adiós y a María Victoria. Herramientas que se han tenido que traer a todo ese grupo de apoyo, a toda la familia, con abuelos. Sí, claro. ¿Qué tan fácil ha sido ese proceso también con el grupo de apoyo? Pues afortunadamente todos se han comprometido muchísimo. Desde el primer momento todos se han involucrado. Entonces ha hecho mucho más fácil y nosotros también poderles replicar lo que hemos aprendido en todos los talleres de crianza. A través del amor y el respeto que es la disciplina positiva nos han ayudado. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir, por contar la historia. Nos alegramos mucho que esto vaya también gracias a este tipo de herramientas que muy puntualmente aquí tratamos de comunicar para que lleguen a todas las familias, pero hoy en estos casos específicos de los hijos del corazón cobran doble significado y doble importancia porque pues ayudan a lograr de nuevo el restablecimiento de ese vínculo. Así es. ¿Ya le enseñaste el primer trabajo de lenguas a María Victoria o no? No. Pero le va a pasar lo que pasó con una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Mamá, ¿qué es tragalenguas? Cierto que a nosotros no se nos traga la lengua. Sara, es un trabalenguas, trabalenguas, tragalenguas, no, trabalenguas. Grandes citas pequeñitas de Sara a sus cuatro años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Achú! 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 Fernanda y Matías en su concurso de estornudos están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. ¿De esa tienda? ¿Ya que fueron a comprar un resfriado? ¿Dónde será para no ir? Porque bien contaminada de harto. Ustedes pueden enviarnos también sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas como la de Sara a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de padres de corazón y disciplina positiva y aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña Alina María Alín. ¿Cómo estás, Alina? Bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. Ella es psicóloga especialista en salud mental de niños y adolescentes y certificada como educadora de padres en disciplina positiva con su marca también llamada SOS Papás. Sí, SOS Papás. ¡Ay, yo jodá! ¡Auxilio! Debe tener una infinidad de llamados todos los días. La experta de las expertas. ¿Cierto que sí? No me estoy equivocando y no es redundante porque además de ser certificada en disciplina positiva con su marca y se dedica a eso todos los días de su vida, ella es una hija del corazón y tiene hija del corazón. Tiene un hijo del corazón. Un hijo del corazón. O sea que, mejor dicho, ¿por dónde lo mire? Doblemente bendecida y experta en el tema, por experiencia, por la vivencia propia. No hay como eso, como vivir. Bendecida por la oportunidad de poder devolverle a la vida y resignificar mi historia, de alguna manera también sanando con el corazón de alguien que necesita sanar. Entonces, ha sido divino, ha sido un regalo de Dios maravilloso. Entonces, es un tema que me apasiona mucho y cuando resultaron los talleres en bienestar familiar que dijeron para, que dijeron, no, pues hagamos, vamos a hacer talleres de bienestar, de disciplina positiva en bienestar familiar. Yo dije, yo, era todo, era los sábados, fueron 10 sábados. A mí los sábados, pues obviamente uno, ¿qué busca? Pues estar en familia, pero yo, no importa. Yo me encargo. Necesito devolverle algo. No quiero hacerlo porque siento que tanto ellos también tienen que aportarme a mí porque es que ser hija adoptiva es una cosa, pero ser madre adoptiva es otra. Entonces, decidí hacerlo con todo el apoyo, pues obviamente mi esposo para quedarse con el niño. Bueno, todas las modificaciones que hay que hacer en un hogar cuando cambian las rutinas, pero lo logramos. Estuvimos con este grupo de padres, ellos absolutamente maravillados. Llegó a un momento de mi vida donde también los necesitaba, necesitaba saber que todos pasábamos por lo mismo, que no era yo la única que sentía que no lo estaba haciendo bien, porque entran todas estas desconfianzas. Por más experta que uno sea. Claro, tú eres la mejor psicóloga, la mejor experta, hasta que eres mamá. En temas de infancia y adolescencia, para los demás eres muy buena y efectivamente tengo y he tenido gracias a Dios la oportunidad de acompañar muchos procesos de padres de familia. Pero cuando ya yo entré en el rol de ser mamá, eso es a otro nivel. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesita uno también su propio psicólogo. Claro, yo también he tenido que abordar mis situaciones particulares del hogar con ayuda de expertos, con ayuda de otros que saben, que tienen otra visión. Uno, eso, bueno, ayuda mucho porque uno tiene, digamos, yo he tenido la, como, esto va como por este lado, pero soy mamá, entonces también tengo la esperanza de que, ay no, que no sea por ese lado. Entonces tengo que ir y he tenido que visitar a los expertos para que me ayuden a llegar al punto donde, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Porque, bueno, no en todos los casos, pero yo digo que gran parte de nuestra labor, aparte de todo lo emocional que acompaña y repara y sana una vida, está como el también velar muchísimo por la salud mental de nuestros niños cuando son hijos del corazón, cuando hemos sido hijos del corazón. Han quedado unas brechas de las que nos hablaba Moni ahorita desde un principio. Es una huella para toda la vida, muchachos. Eso no, eso no para. Y es una huella que se va reactivando en diferentes momentos de la vida. Es una huella que te hace tener la sensación de ser de insuficiencia en cuanto a la importancia y la capacidad de que otros te amen. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿En esas etapas en las que aparece y se dispara esa brecha y esa ausencia? Mira, en la adolescencia, locamente, locamente, porque es una cosa que uno no sabe de dónde viene, porque va, uno culpa a todo el mundo. Entonces todos tienen la culpa, especialmente esa mamá, ese papá que abandonó, también los que lo criaron a uno. O sea, todo el mundo resulta ser el culpable. Todo el mundo lleva el bulto. Sí, todo el mundo lleva el bulto. Entonces, en la adolescencia fue muy duro para mí, especialmente en la adolescencia. En la infancia no, porque fui una niña muy consentida, esos papás que Dios me dio y esas hermanas me acogieron y me dieron tanto amor que para mí pasaba derecho. Igual yo siempre sabía, pues, como de mi historia y eso pasa derecho. Cobro mucha relevancia, como en la parte ya cuando empecé a tener una vida social activa, como amigos, como de ver esas diferencias, como, ¿cierto? Y empezar, no sé, por alguna razón empecé a sentirme poco afortunada, en vez de haber sido lo contrario. Y que me pasaban muchas cosas alrededor de las relaciones con los otros. Claro, no lograba establecer relaciones profundas, pero inconscientemente las reclamaba. O sea, es como cuando quieres, pero no quieres, ¿sí? Como cuando quieres ser amado, pero tienes miedo de ser amado, porque en el fondo lo que hay es un miedo terrible a ser abandonado, a repetir la historia, por los que sean. O sea, por cualquier figura significativa que en ese momento esté presente en la vida de uno. Entonces, el tema de la pareja era una cosa loca, difícil, muy difícil como pareja. Bueno, luego entonces llega en mí esta experiencia de ser, de este deseo de ser psicóloga, que fue pues como algo muy de, yo digo que fue del alma. Porque yo vivía, por ejemplo, en una isla donde, pues no, uno conoce el mar y ya vivía en San Andrés Islas. Entonces, allá difícilmente pues no habían, no habían universidades ni nada de estas cosas. Y un día alguien me preguntó, ¿y qué quieres ser cuando termines? Y yo le dije, yo quiero ser psicóloga. No, ¿y qué es eso? Yo le dije, yo no sé, eso es como hablar con la gente, como ayudar a la gente, pero no sé qué, no te voy a dar un libro. Y empecé a leerlo y seguí con la idea de ser psicóloga. Entonces, cuando ya ingreso y logro conocer esta parte de la conciencia, del alma, de la evolución del ser humano y todo lo que estos esquemas de abandono representan, empiezo a comprender muchas cosas. Y el que tiene conocimiento, pues tiene la sartén por el mango. Eso no me hace blindada frente a todo lo que en la vida he tenido que, digamos, ir procesando. Entonces, pero el inicio fue ahí, siendo psicóloga, cuando tus profes te dicen, hay que ir a terapia, tenemos que ser sanos para ayudar a los otros. Entonces, en un acto de conciencia, pues empiezo a consultar, a darme cuenta de todo, porque el tema de las relaciones de pareja, porque el tema de las relaciones familiares, porque el tema de ser tan frágil al sentimiento de rechazo o de no aceptación en un grupo de trabajo, un grupo momentáneo, cualquier cosa. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a tu familia de corazón? Bueno, yo llegué desde siempre porque mi madre, la progenitora, era hermana de mi madre de crianza y entonces casi que le tuvieron el embarazo. O sea, yo lo pregunto es porque lo importante es la edad, se arrastra con esa historia. Igual, si es consciente, si no se es consciente, si no me acuerdo, si me acuerdo. Sí, claro. Por eso es tan importante que seamos conscientes de esto, para poderlo trabajar, porque es que el que no conoce está en el limbo, ¿cierto? Y por qué me pasara esto, pero por qué estoy repitiendo esto, pero por qué tal cosa. ¿Y qué es lo que la disciplina positiva viene a aportar como herramienta de crianza para estas familias de corazón? Claro. Mira, lo que pasa es que disciplina positiva trabaja muy de lleno el sentido de pertenencia e importancia que Cristina nos estaba mencionando. Los niños, ese sentimiento está muy fracturado y como disciplina positiva lo trabaja también porque Alfred Adler, digamos que el planteamiento de Alfred Adler es toda persona, la meta de toda persona es sentir que pertenece y que es importante. Entonces, desde ahí, nosotros hacemos un trabajo muy especial en los talleres, cuando hacemos estas experiencias vivenciales para los padres, es irles dando herramientas para que ellos vayan teniendo habilidades para, a su vez, desarrollar en los niños siete habilidades y percepciones que son importantes para el desarrollo idóneo de un ser humano, que ahorita les voy a contar cuáles serían esas siete... Independiente de que sea hijo de corazón en uno. Eso es, exacto. Siete habilidades que tenemos que desarrollar todos. Sí, que deberíamos desarrollar todos, pero como Moni lo mencionó ahorita, son, digamos que en estos casos de los hijos del corazón, esto es elevado a la potencia, o sea, el beneficio es doble, el beneficio es muchísimo más grande, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo? Porque es que, digamos que ese miedo de lograr un buen vínculo con nuestros hijos es de todos. Claro. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cuál sería esa herramienta para desprendernos de ese miedo? Mira, se los voy a contar desde mi experiencia y también, obviamente, esto implica lo que las teorías dicen. Cristina nos estaba contando, lo más teso de nosotros en estos encuentros es que no hay un vínculo previo, no hay nada que nos haya unido, es empezar de cero, tabula, raza, o sea, quién sos vos, quién soy yo. Y hay un proceso, a ver, mi hijo llegó cuando tenía cuatro años y medio, o sea, la maletica de él estaba bastante cargadita, ¿cierto? Ya habían, y no solamente había una ruptura, habían varias, bueno. Una historia extensa ya. Hay una historia ya. Entonces, ¿qué es lo primero? El fortalecimiento de ese vínculo afectivo. Pero hay que tener mucho cuidado porque, a ver, uno creería que el vínculo afectivo, pues, claro, uno demostrando afecto, haciendo sus acompañamientos, demostrándole al otro, haciéndole sentir que cuenta con nosotros, que estamos atentos de él, de sus necesidades. Pero también hay que ver hasta dónde ellos están dispuestos a recibir ese amor. Porque muchas veces... Lo que decía ahora Cristina, si yo quería jugar, ella no, yo quería abrazos, ella todavía no estaba preparada. Ese amor da miedo tocarlo porque es que yo todavía no sé si eso es verdad o es mentira. Eso sí será cierto. De hecho, nuestro hijo, como ya entró, pues, como con más conciencia, yo siento que él en repetidas ocasiones lo que no le ha pasado a Cris nos ha pasado a nosotros. Y es que sí trata de ratificar constantemente qué tanto lo amamos, qué tan importante es. Entonces, ¿cómo lo demuestra? A veces, digamos que mi esposo y yo nos abrazamos y a mí no me abrazan. Entonces, él de pronto entra y estamos cómodos viendo una película. Y a veces, ay, tan linda mi familia, esta era la familia que yo quería. Y tiene muchas expresiones. Lo más reciente que me pareció, quiero, pues, les cuento. Tuvo una molestia, pues, con el papá, ¿cierto? Él hizo algo, pues, que al papá le molestó mucho. ¿Ya tiene cuánto? Siete. Siete. Y entonces, él hizo algo que al papá, pues, realmente le molestó mucho. Y el papá, pues, llegó a contarme. Yo no estaba con él, yo llegó a contarme. Bueno, la cosa se quedó así. No quise como preguntar ni decir nada en el momento. Sí le dije, hijo, ¿eso qué te parece? Pues, lo que hiciste. Ay, mami, sí estuvo muy mal. Bueno, en fin, mi esposo y yo nos entramos un momento a la habitación y me dijo mi esposo, mi amor, cambiemos X cosa, una cosa del baño, cambiemos tal cosa. Yo, ah, bueno, mi amor, sí, dale, hazlo tú, pues. Y eso fue ahí. Él estaba en su habitación. Y empieza él a rondar al papá, a rondar al papá como detrás, como detrás. Y yo, eh, hasta que se animó. Él dijo, papi, yo ya sé lo que ustedes van a hacer. Y yo, papá, ¿qué? Papi, ustedes me van a cambiar. Él asoció la palabra cambiar con cambiar a él. Entonces, hubo que entrar a decirle, mi amor, en este hogar, porque tampoco uno les puede decir mentiras. Hay hogares donde sí se pueda concebir. Y yo, mi amor, en esta casa, estos papás, nunca van a querer cambiarte. Queremos estar contigo para toda la vida, hasta que tú quieras, como tú lo desees. En fin, como entrar a darle a él como ese soporte. Esa seguridad, porque es un fantasma que puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Pues, claro, puede permanecer ahí tanto tiempo. Y cuando tú me preguntas, ¿y eso hasta cuánto dura? Eso quería preguntar, si lo superan, aprenden a vivir con ello. Uno aprende a vivir. Pero eso es una huella para toda la vida. Pero uno aprende a vivir con ello. ¿Lo rondan a uno muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta permanentemente? Claro, porque es que, mira, una pregunta que ronda con mucha frecuencia, en mi experiencia, era, si mi mamá no me quiso, ¿quién me va a querer? Esa es una pregunta, a mí me pasaba, si mi mamá no me quiso, pues, ¿quién me va a querer? ¿Cierto? ¿Por qué razón? ¿Cierto? Otra pregunta que me decía era, pero, si un hijo es lo que más se quiere en la vida, ¿qué hice yo? O sea, ¿por qué a mí no me pasó eso? Entonces, son preguntas que nunca van a tener respuesta. Alguna vez tuve la oportunidad de preguntárselo y su respuesta fue tan simple que quedé peor. O sea, ¿a tu mamá? Sí. ¿A tu mamá viológena? Se lo pude preguntar a mi provenitor y decirle, ay, no, yo sí quisiera saber, pues, me cuento. Y la respuesta fue así. Así es la vida, así lo quiso Dios. Y yo, ¿qué? Tantos años esperando esta respuesta para decirle. Pero, bueno, también tuve que aprender a lidiar con esa respuesta. O sea, uno lo tramita y aprende a hacer su vida. Y entonces uno lo tramita, aprende a tener los órdenes de la vida, porque entonces uno ya no tiene los órdenes de la vida como los dos. Esos amores que son mamá, papá, no. Uno de alguna manera, uno tiene muchos rayones y muchas situaciones ahí con las relaciones, digamos, profundas. Y ya, por ejemplo, en este momento que soy mamá, me ha tocado volver para tramitar ciertas cosas, porque es que esto es una huella para toda la vida. O sea, hay que ir, sanar, volver a sanar. Uno de los grandes miedos es el temor a ser rechazado por la historia o por la condición de ser niños adoptados. Porque es que si tu mamá te rechaza o cualquiera lo puede hacer. Esa es la lógica privada que hay. Pero temen comunicar que son adoptados por miedo a que los rechacen. ¿Por esa razón o no se da? No, no, no es como desde ahí, no. No, no es eso. Incluso muchas veces se puede utilizar para ganar, para tener ganancias, ¿cierto? No es una situación... No es algo que los ponga en desventa. No, no es algo que se sienta, que se tiene en desventa, sobre todo en esta época. Quizá en otras épocas, donde ser hija natural era algo gravísimo, quizá sí, pero hoy en día no. Pensando en eso, Alina, y en fortalecer ese vínculo, lo mejor es contarles lo más rápido posible, socializar el tema de que son hijos del corazón lo antes posible. Eso hace más fácil, tal vez, estrechar ese vínculo, porque muchos padres, digamos, a veces piensan, no, esperemos que esté más grandecito, esperemos que sea más consciente. No, mientras sean más grandes, más se les va a complicar la vida a papás. Eso es algo que debe empezar a ser contado a la medida, de acuerdo a la edad. Como decía Cristina, existen los cuentos. Yo, por ejemplo, le fui haciendo dibujos. Yo me inventé un cuento muy especial con que él era un niño, que antes era un angelito, que entonces él quería bajar a la tierra, que Dios le dijo, ve, escogí a tus papás, entonces dijo, este gordito y esta chiquita, y así. Entonces, él va y él lo va asimilando. Pero es muy importante que suceda antes de que ellos tengan conciencia del concepto que socialmente se tiene de la adopción. Eso me parece clave. Muy clave. Que ellos puedan irlo asumiendo primero como un proceso amoroso, como algo que se deseó, como algo que... Es que recuerdo que aquí, pues, los anticolechos, Leonardo y Mónica, ellos siempre decían, yo lo saco del cuarto antes de que sean conscientes de que están durmiendo conmigo, que después no lo saca nadie. Muy bien. Nos están por aquí debiendo las siete habilidades o percepciones básicas para la vida, cómo desarrollarlas en los hijos y en qué consisten, para que todo el mundo pueda desarrollarse de una manera plena, bajo los estándares de la disciplina positiva. Eso lo haremos en la práctica. Al regreso, después de ver este video, que hoy, hablando de los hijos del corazón, pues, no podía faltar. Tiene todo sentido. Es de los top, 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 top. Disfrútenlo. Con Gabriela, Isabela, Emanuel, Tomás y papá, en nuestro mamaraz y volvemos a nuestra práctica de paso a paso para hablar con Alina sobre las habilidades básicas para la vida. Siete percepciones y habilidades necesarias para un desarrollo idóneo, Alina. Sí. Como les contaba, disciplina positiva trabaja demasiado fuerte el tema del desarrollo de las percepciones y habilidades en los niños, que para todos es ideal tenerlo para tener un desarrollo idóneo, ¿cierto? Y que potencia muchísimo y favorece mucho a las mamás de corazón y las familias de corazón, pues, para poder ayudar a los niños a desarrollar también, a reparar ese sentido de pertenencia e importancia que está tan fracturado. Entonces, tenemos que... Voy a hablarles primero de las tres percepciones iniciales, que es la percepción de las capacidades personales. El hecho de poder ayudar a nuestros niños a comprender el soy capaz, empoderarse, ¿sí? Que se empoderen de sí mismos, de conocer de sus propias habilidades, cuáles son sus capacidades, ¿cierto? Esto como se hace en la vida diaria, cuando un niño empieza a manifestar ay, no soy capaz, ayúdame. Entonces, ante el no soy capaz es motivarlo, pero no desde metas que sean muy altas, sino metas que para ellos sean posibles lograr. Básicamente, enseñarle a pescar y no darle el pescado. Exactamente, ¿cierto? No sé hacer un círculo, mi amor, yo te ayudo con la mitad y tú le haces la otra mitad. Ahora, si la hizo como una rayita, yo sé, mi amor, que en una semana vamos a poder... También te debes saber que necesita un tiempo para ir alcanzando esas habilidades. Muy importante que ellos tengan la certeza, pues, a veces nosotros incluso crear escenarios en los que ellos ya garanticemos que van a tener el logro. Porque la sensación del logro da una sensación muy significativa, o sea, la emoción genera muchísima confianza. O posiblemente no lo hagan como nosotros estamos esperando, pero lo harán a su manera. Exacto. Tender la cama, por ejemplo. Tender la cama. Quedará arrugada, desconchinflada, pero ese es su tendido de cama. Exacto. Y confirmarán que fueron capaces de hacerlo. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos hijos del corazón, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? Que puede que esas condiciones, como muchas otras en otros niños, nos puedan hacer padres que queremos facilitarle muchas cosas a los niños. ¿Cierto? Porque tan lindo, es que incluso... Pobrecito. 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 Qué pesar. Es que cómo le vas a exigir. Es que cómo le vas a decir... No, igual hay que exigirles. Es que estamos en la vida y estamos criando hijos para la vida, no para nosotros. Pues, si se van a quedar acá toda la vida, está bien. Pero es para la sociedad, es para interactuar. Bueno. Y luego tenemos la importancia de las relaciones primarias. Que ellos sepan, que ellos contribuyen, que sientan que de manera significativa son genuinamente necesarios. En casa, por ejemplo, siento que la forma en que más lo practicamos es... Estamos construyendo una idea desde hace mucho tiempo de ser un equipo. Nosotros somos un equipo. Mamá trabaja, papá trabaja, el niño va al colegio. Y entonces, todos hacemos las cosas bien. Si a las seis de la tarde todo está bien, tenemos un tiempo para jugar, tenemos un tiempo para otras cosas. O, por ejemplo, llegamos con el mercado. Entonces, papá pone el mercado en la nevera, tú le vas a ayudar a desempacar y mamá organiza las bolsas. O sea, siempre tratando en los escenarios en que se vean posibles. En función de equipo. Sí, somos un equipo, claro. Mira, lo logramos, no sé qué. Bueno, otra percepción muy importante es el poder de influenciar sobre la vida. Entonces, aquí, disciplina positiva siempre, como lo han mencionado en otros programas, nos enfocamos mucho en las soluciones más que en el castigo. ¿El castigo qué es? Es solamente uno sentarse a esperar a que pase, ¿cierto? Mónica, mira, perdiste seis materias, te quedaste este mes sin celular, sin salir, sin... ¿Qué tiene que hacer, Mónica? Me devolví en el tiempo. Sentarse, ¿y qué tenías que hacer? Sentarte solo a esperar que pasara el tiempo o que a la mamá se le pasara la pataleta. Pero el enfoque en soluciones ayuda de una manera, por ejemplo, Mónica, has perdido seis materias en dos periodos. ¿Quieres que nos sentemos? ¿Cuándo quieres que nos sentemos a revisar por qué las estás perdiendo? Y buscamos la solución. Entonces, allí, ese es el trabajo importante y con ellos y desde pequeños. Entonces, me pueden decir, Ay, Alina, pero es que el mío solo tiene un añito. Si rayó la pared, tú vas, coges el trapito, se lo pones en su manito, con amor le coges la manito y lo ayudas a que limpie. Eso ya le da la sensación de que él mismo tiene que estar reparando algo. Hacerlo parte de esa solución. Hacerlo parte de esa solución. Ahora vamos con las habilidades intrapersonales. Entonces, es comprender las emociones personales para alcanzar autodisciplina y autocontrol, que por supuesto es a largo plazo. Esto es muy importante trabajarlo desde la autorregulación. En los talleres se trabaja mucho con los papás la autorregulación, los algodones, el autocuidado. Y cuando un papá logra vivirlo y darle un significado, también los hijos aprenden a tener esas autorregulaciones, ¿cierto? A conocerse a sí mismo. Como estando muy pequeños, todo es como a través del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, un juego como Alpin Paws, Alpin Play, que empiezan a moverlo, que les pones música y luego paran. Eso es ayudarles a ellos a comprender su... Y luego viene, después de los... entre los seis y los siete años, empiezan ya a reconocer mucho más las emociones. Que lo aprenden además mucho desde el ejemplo, ¿no? Exacto, desde el ejemplo. Los papás andamos haciendo pataleras. ¡Ay, pero vea cómo tienes! Pues igual una reacción. Entonces, bueno, las habilidades interpersonales, es aprender a trabajar con otros, a desarrollar la amistad a través de la comunicación, la cooperación. Todo esto que es tan importante, saber escuchar. Para eso es importante ayudarles a reconocer que las relaciones son horizontales. Los roles son diferentes, pero en humanidad todos somos igual. Tenemos derecho a la misma dignidad y respeto. Habilidades sistémicas es el que nos ayuda, pues, a que ellos reconozcan los límites. Entonces, la firmeza y la amabilidad. La firmeza tiene que existir. Esto no se llama recocha positiva. Esto se llama disciplina positiva. Empieza por la disciplina y eso se da con la firmeza que los padres tenemos frente a la norma, el límite y ser persistentes con ella. Entonces, que lo aprendan en casa porque la sociedad les hace doler el alma. A ellos y a los papás. Y por último, tenemos las fuertes habilidades como de juicio. Y en ese sentido, trabajamos mucho los errores como oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Enseñarles a los papás que el error no es una imperfección. Lo que la sociedad nos ha dicho toda la vida, escóndalo, eso es una frustración, eso no se debe ver, eso no sé qué. No, al contrario, somos imperfectos y busquemos cómo vamos a solucionarlo. Entonces, cuando nosotros como padres modelamos y desde los talleres de disciplina positiva logramos interiorizar todo esto como padres de familia, indudablemente lo vamos a poder modelar. Ahora nada más que venía con Cristina, la veía como sin darse cuenta de ella, aplicó. O sea, en un momentico que estuve con ella, vi cómo ella direccionaba a su hija hacia varias cosas. Vi cómo utilizaba la anticipación, vi cómo utilizaba las opciones limitadas, vi cómo le hacía contención y vi cómo es una mamá... Se está sintiendo allí evaluada. Y vi cómo es una mamá que se autorregula, claro, y eso que tiene una niña muy tranquila, muy tranquila. Ha logrado interiorizar también esas herramientas y van saliendo de manera natural. Exacto, eso no ocurre porque vamos a un taller, eso ocurre porque lo practicamos, porque lo ensayamos, porque nos equivocamos y reparamos. Sobre todo estas últimas cuatro, eso toma tiempo, eso no es de un día para otro. Es a largo plazo. Y es de modelar con ejemplo, trabajar, insistir, persistir. Está otro de todos los días, pues téngalos en cuenta, asignenles tareas. Responsabilidades. Responsabilidades que ellos puedan lograr, que se sientan importantes, que su opinión cuenta, de si compro el carro amarillo, si lo compro rojo, ¿tú qué crees? Bueno, cosas tan simples, pero estas cuatro, estas cuatro últimas, eso es de tiempo y persistencia y compromiso, porque pues sabiendo que vamos a arreglar un desarrollo idóneo, yo creo que no hay mejor meta y mayor motivación que insistir en esto. Así es. Alina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes siempre por abrir las puertas para que tantos papás puedan beneficiarse, bueno, de lo que vamos experimentando, de lo que conocemos. Son ustedes un programa realmente que quiero mucho. Muchas gracias. Un programa de corazón. ¿De corazón? Esto lo vimos hoy en Paso a Paso, pero te encontramos también en Facebook, SOS Papás. Sí, SOS Papás y en Instagram. Y en Instagram también, SOS Papás. SOS Papás. Muchísimas gracias, ahí les queda entonces también toda la tarea larga, compleja para el resto de la vida, desarrollar estas siete percepciones y habilidades en sus hijos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.